¡Suscríbete al canal! La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró en 1966, al 21 de marzo, como el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró en 2019, al 21 de marzo, como el Día Internacional de las Naciones Unidas declaró en 2019, al 21 de marzo. También nosotros pensamos que los indígenas, bueno no nosotros, por fortuna no, que los indígenas solamente son del pasado, no, están en el presente. Son muchos grupos indígenas con una gran riqueza. Vivimos en un país de desigualdades. México es un país desigual, pero ha sido el mundo entero. En algunas cuestiones y en algunos países altamente desarrollados y con otra cultura, menos, ¿cierto? Porque hay el ejercicio pleno de los derechos humanos. No digamos tan pleno, porque aún falta mucho para construir a la humanidad, ¿verdad? No digamos tan pleno, porque hay grupos especiales víctimas de la discriminación. Porque sucede que posean por sus características físicas o por su forma de vida, ¿verdad? También porque en estas cuestiones de la discriminación racial, por sus características étnicas, por pertenecer a un grupo étnico o nacional. Lo mismo puede ser que los rubios dentro de un país de personas que tienen la piel más oscura, ¿no? O puede ser por sexo o la homofobia, por ejemplo, ¿no? Por las preferencias sexuales, por la religión, por los seres humanos a lo largo de la historia han buscado y hemos tenido como seres humanos ideales para la transformación y para el cambio. Porque no nacemos con esas características de discriminar nada. No. Son procesos de aprendizaje y procesos culturales, procesos sociales. Y por lo tanto, pueden ser cambiados, ¿no? No son inherentes a la naturaleza humana. Parece increíble, pero se trata de eso, de respetarnos, de querernos, de ayudarnos, de participar de unos con otros. Pero no para lo que se ha hecho, para destruir, sino para construir. No queremos el mundo de tan a dos. No es con la muerte, ni con la destrucción, ni con la oscuridad. Es el mundo de la paz. No se trata solamente de tolerancia, sino de empatía, ¿no? De empatía. Más allá de la tolerancia. Más allá.